Dorsión Oplay es un certamen internacional de videojuegos independientes que pone el foco en premiar la creatividad y los aspectos más innovadores dentro del desarrollo del videojuego. Este año celebramos la quinta edición, hasta ahora hemos acogido a más de 35.000 visitantes, se han presentado más de 350 proyectos y hemos repartido más de 150.000 euros en premios a todos los desarrolladores que se han presentado. Soy un creyente de este certamen. Nos permite acercarnos también a otros estudios o desarrolladores que no tenemos contacto ni durante el año o que directamente no conocíamos porque viene de gente de fuera. Es realmente increíble, no sé, nunca he estado en una venue como esta antes y es bueno tener mucha gente hablando sobre sus juegos. Lo que es por ejemplo toda la zona norte es el evento íntimo más importante que hay y a nivel nacional yo creo que Oplay ya se está situando en el panorama. Para mí un videojuego es una experiencia, es algo que tienes que experimentar, que tienes que vivir en primera persona y es la diferencia para mí con las películas. Con los libros, tú eres el protagonista, tú eres el que lo vives, el que lo experimentas, el que te matan, el que matas, el que hace las cosas. Entonces para mí los videojuegos son un experimento. Por haberme empezado con seis años jugando a ellos, han formateado toda mi cabeza. O sea, toda la forma de ver y de pensar que tengo está muy influenciada por los videojuegos. Es una recompensa y de alguna manera pues yo en estos momentos me acuerdo casi más de los momentos malos porque al final es lo que este tipo de cosas compensan. Y nada, ver las gracias a la gente de Bilbao que nos han tratado como si estuviéramos en casa. A la gente que quiere empezar en esto y está en esto, que sigan, que sigan trabajando siempre. Trabajo, 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 trabajo y aparecerá la suerte siempre. Si estás trabajando al final terminarás teniendo un golpe de suerte y este ha sido un golpe de suerte. Gracias. 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 Gracias.